¡Sabole! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy venimos con un nuevo Reaccionando Más Hoy venimos cansado, eh, hoy vengo cansado, la verdad es que hoy, pues, no te voy a mentir, eh Hoy vengo con lo que es un poquito acalorado y la verdad es que no me voy a entretener más Sígueme en Twitter porque la verdad es que en agosto se vienen cositas muy pero que muy top Y si te quieres entirar de ella y participar, ya sabes, sígueme en Twitter porque en agosto se vienen cosas muy pero que muy top Chavales, por favor, let's fucking go Vamos a ver qué podemos hacer, tío, estoy totalmente loco, ya no sé ni lo que hago Vamos a darle caña, chavales, es que yo ya no me quiero entretener más ¡Vamos allá! ¡Like! Suscripción, vídeo original, abajo de la descripción Y let's fucking go, vamos allá Vamos a darle caña, chaval, tú, con la clase ¡Vamos con la clase! ¡Vamos! 4, 5, 5 1, 2 3 4 El quinto, el quinto, el quinto, el quinto, el quinto, el quinto Me cago en la hostia, menudo, maldito, eh Perdón, perdón No way Nos relajamos, chavales Nos relajamos, yo creo ya, ¿no? Un poquito Yo creo que nos estamos precipitando un poquito Nos relajamos Vale, yo me relajo Yo me relajo Y no chillo más al micro Si dejas tu like Te suscribes al canal Y activas la campanita De hecho, voy a estar 5 segundos ¿Vale? Y hasta que no lo hagas No voy a volver a... No voy a empezar otra vez el vídeo ¿Vale? Estás suscrito A ver, te doy 5 segundos 5 segundos 5 4 3 2 1 ¿Estás? ¿Seguro? ¿Seguro? 100% 100% Suscrito Like al vídeo Y hasta activa la campanita ¿Seguro? ¿Seguro? No me lo creo, eh No me lo creo, eh No me quiero quedar 5 segundos más, eh Prosigamos con el vídeo Bonito 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 La verdad que sí, bonito 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 Bonito, papá Bonito Quedas Bonito Super faire Um... I'm not rushing, but I did drop I wanna go by La verdad que está muy bien, ¿no? ¡Pero sigamos! ¡Hostia, el miraje! ¡Colgado! ¡Que estamos en el ciste! ¡Hostia, miraje contra Darkseid! ¡Qué asco, brother! ¡Namado! ¡Menudo ángulo! ¡Qué asco, bro! ¡Es que cómo ves eso, ¿sabes? ¡What the fuck! ¡Es que cómo ves eso! ¡What the fuck! ¡Exagerado, tío! ¡Haz a ver este pavo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mana! ¡La cámara de la... ¡Uf! ¡Muy top esto, eh! ¡Me gusta, eh! ¡Vale, pero sigamos! ¡Mapé Clubhouse! ¡Ah, perfecto! ¡Eso está muy bien la cosa! ¡Sí, fue el Mochivney! ¡A ver eso! ¿Qué hace mirando el móvil? ¡Pero, pero a ver! ¿Qué haces? ¡Pero, pero a ver! ¿Qué hace mirando el móvil, tío? ¡En una misión! ¡Que tiene que ir a... ¡A plantar la bomba! ¡Que tiene que ir a desactivarla! ¡Que estás en los putos sas, hija mía! ¡Que estás en una misión! ¡Que te estás jugando la vida! ¡Y tú estás con el teléfono móvil! Mira, tío, me callo ya. Estoy en modo retrasado, chavalos. Me callo. ¡No, ese! ¡Vamos, chef! ¡Otro con el móvil! ¡Vamos! ¡Ah, no! Este no está con el móvil. Este está con el bocadillo de jamón por la mañana. Perdón, me he quitado el volumen. Perdón. ¿Qué está? ¿Qué está en vez? Está muy bien, ¿no? Está muy bien, la verdad. ¿Vas a ver eso? Perdón. ¿Malos? ¿Malos? ¡Oh! Está muy bien, la verdad. Está muy bien, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Está muy bien, la verdad. ¡Sí, la verdad que sí! ¡Sí, la verdad que sí! Wow Me he picado en la espalda Simplemente por ser aquí Me he picado en la espalda Me he picado en la espalda Me he picado en la espalda Me ha podido banco Es que no hay que estar con el móvil Por Dios Ah, vale, que está bogeado Bien, me gusta Vale, voy a adelantar esto porque si no La rabia que me da me... Oh my God, este juego es increíble No quiero romper el monitor, ¿vale? Por mi salud, chavales Es que te la ha ganado, te la ha ganado Es que te la ha ganado Haz el miraje, tú Con lo guapo que está Dash 2, tío Con lo guapo que estaba, tío Y siempre hay que coger miraje Siempre hay que coger miraje, chavales ¿Por qué miraje siempre? ¡Hostia! ¿Por qué se pone a gritar el caster? Alguien me lo pregunta Hostia 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 wow wow 10 segundos less oh oh which you know in any typical game you say yes oh my god there's absolutely no way is a man yes yeah as yes okay i see hello nueva moda no lo sabía no sabía que no sabía no lo sabía que se la hacen en serio me estás diciendo que has entrado a punto has limpiado a la gente de punto se ha dado tiempo a posicionarte en que tres jugadores ha matado a cinco personas posicionadas en un punto prosigamos lo que no me pregunto lo que no me... tremendo gallo me ha salido es que hoy terreno pantanoso esta es la última jugada que vamos a ver hoy pero lo que no me pregunto pero la vamos la vamos a matizar la vamos a dialogar la vamos a sabes lo que yo no entiendo es sabes que tu compañero está plantando sabes que está fuera de tiempo sabes que como lo tumben o lo toquen a tu compañero vas a perder la ronda y tú te dedicas a hacer esto te dedicas a esconderte y a dejarle el jamón o el queso o la salchicha o 500 euros mil euros 20 mil euros en bandeja os quiero chavales like suscripción y nos vemos el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo